Bien, vamos a hacer entonces otro dibujito más ¿Qué tal amigos? Nuevamente está aquí su amigo de ellos El maestro Ahora voy a hacer cartoon Vamos a hacer unos dibujos en cartoon Y le toca el turno al mundo de Craig Sí, al negrito Al negrito, al hijo Hijo de este ¿Cómo se llama? Ya no recuerdo cómo se llama el negrito este Bueno, el hijo de Will Smith Mejor Vamos a usar al famoso Sporky Mal hecho Dibujo de niño Bueno, ni tan mal dicho No es el simple hecho de estar en ese Ni ver, hacerlo así de rápido y en corto Pero nos sirve muchísimo Para poder así Hacer que no manchen los demás ¿Vieron? Para que vean Hoja de reuso Hoja de reuso Está bien Vamos a darle duro a este Si no, se nos va el tiempo Entonces vamos a hacerle los ojos a este Cuec El negrito Cucumbe El negrito de la salsa Para su nariz negro Tiene los ojos casi juntos Vean Vean los bien Chequen los bien Para que no se me equivoque Así Y después acá Igual lo mismo Lique Tiene que ser Lique O como vayan Haciendo Lo Hacer conferencia Vean Tranquilos Así Así Muy bien Después Dos más pequeños Todo depende Y es que mire Si mire hacia nosotros O mire hacia otra parte Permito que mire hacia nosotros Va Esta Tiene unas pequeñas cejas ¿Vale? Y continuamos ahora Con esta parte Sería el redondez De lo que sería su rostro Y ese redondez Acabaría Acabaría Como por acá Y vamos a dar así Y como por acá Ya que tiene el cabello oscuro Muy bien Ahí vamos perfectamente bien Vamos Vamos a hacerle ahora La oreja La oreja Tiene que ir como por acá Ajá Y en este punto Tiene Un ligero Movimiento Hacia acá Eso es Después la gran sonrisa Del librito Kukuru Pé Una rostra Con torquio Kukuru Pé Tiene sus pequeños labios Es una franja Nada mal Y una ranja sonrisa Dunassoci Unophy . Y Un 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 1, 2, 3, muy bien, así lo hagan 5 veces, no se preocupen, unas 10, 20 veces que lo hagan así, con una prana así cuando van a fingear, eso me gusta, van a ver que poco a poco se van a dar, van a ir puliendo su nivel amigos, si, anda, muy bien, enseguida vamos a hacerle esta parte, muy bien, exactamente perfecto amigos, perfecto, así como lo estoy haciendo amigos, muy bien, muy buen movimiento y después enseguida hacia acá, vean como ya lo sigue haciendo casi rapidísimo, nada, si lo van quitando, lo van contentando amigos, ok, vas muy bien, chamaco, muy bien, va muy bien, para poder hacerlo así, cúbico, tiene que ser así, ahí, bien, ahí, bien, línea hacia adelante, igual la misma línea hacia acá, pero más pequeña, igual, y aquí unes, bien, perfecto, ahora seguimos con el hexágono, bueno, con el rombo, así, con el diamante, igual, lo mismo, pasas, y después, pico, cierra pico, muy bien, muy bien, lo están haciendo de maravilla, y aquí, el diamante, igual, lo mismo, pasas, y después, pico, pero también hay un poquito más, y después, pico, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, para poder hacerlo así, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ya esa parte ya casi es para acabar. ¡Gracias! 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 Muy bien. ¡Gracias! 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 Muy bien. Ustedes dirán ¿Por qué razón tiene una pierna más larga que la otra? Bueno, esa está doblada y está hacia atrás en el contorno para atrás. Aquí supuestamente el pie está más grande por la misma razón de que está. Está estirándose en su... Puede ser en que está corriendo, en su forma de caminar o de correr así como... Dice ajo de buen cuberón como... Te imagines. ¿Va? Entonces así ya acaba nuestro amigo Craig de las grandes aventuras de su mundo, Craig. ¿Vale? Vamos a darle... Vamos a darle... ¿Tinta? No. Nos acaba la tinta y no queremos eso. Por de ellos. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Vales, chavos? Vamos a hacer otro más porque tenemos tiempo. Vamos a llenar nuestro dibujoteco. Nuestra dibujiteca. Nuestra dibujateca. No. Nuestro dibujoteca. No. Nuestra dibujoteca. No. Nuestra dibujoteca. ¿Sí? ¿Se llama así? Nuestra dibujoteca. Sí, eso es. Vamos a llenar más nuestra dibujoteca. Perfecto. Se despide su gran amigo de ellos. Si te gustó este gran video, dale like y sígueme. Compártelo con todos. Yeah. Y aprende cada vez más a dibujar. Yeah.